Vas a sanar. 7 pasos para sanarte. Practica el perdón, la fe, la compasión, la resiliencia, el autocuidado, la gratitud, y el renacimiento personal. Lo que en este libro te ofrecemos, es un conjunto de herramientas, una serie de pasos que puedes adaptar a tu propio ritmo y necesidades. Practicar el perdón, te liberará de las cadenas del pasado, permitiéndote vivir en el presente con plenitud. Cultivar la fe, te dará la fuerza para creer en lo aún no visto, alimentando tu espíritu y guiándote hacia posibilidades infinitas. A través de la gratitud, aprenderás a valorar cada momento y cada lección que la vida te ofrece, transformando lo ordinario en extraordinario. La compasión te invitará a mirar hacia adentro y hacia afuera con gentileza, fomentando conexiones auténticas y curativas. Desarrollar la resiliencia, te equipará para navegar por las tormentas de la vida, emergiendo no sólo intacto sino fortalecido. El autocuidado, te recordará la importancia de nutrir tu cuerpo, mente y alma, estableciendo las bases para una vida saludable y armoniosa. Finalmente, el renacimiento personal, marcará el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que te redescubrirás a ti mismo, lleno de luz, amor y posibilidades ilimitadas. Capítulo 1. Practica el perdón. El perdón es una de las prácticas más profundas y transformadoras que el ser humano puede experimentar. A menudo, se nos enseña a ver el perdón como una simple disculpa o un acto de olvido, pero en realidad, es mucho más que eso. El perdón, es un proceso complejo y multifacético, que involucra la liberación de resentimientos, la curación de heridas emocionales y, en última instancia, la libertad personal. Este capítulo inicial de nuestro viaje hacia la sanación, profundiza en la práctica del perdón, desentrañando sus capas y explorando cómo podemos incorporarlo en nuestras vidas para encontrar paz y bienestar. El perdón, no implica necesariamente reconciliación y justificación de actos que nos hayan causado daño. Más bien, es un acto interno de liberación emocional, que nos permite soltar el peso del rencor y avanzar hacia un futuro más saludable y pacífico. Comprender esto es fundamental, pues nos libera de la expectativa de que el otro debe cambiar o disculparse para que nosotros podamos sanar. El perdón, entonces, se convierte en un regalo que nos damos a nosotros mismos, no a quien nos ha lastimado. La ciencia ha demostrado los innumerables beneficios del perdón, desde mejoras en la salud mental y física, hasta un mayor sentido de paz y felicidad. Albergar resentimientos y amarguras, puede conducir a estrés crónico, afectando nuestro corazón, sistema inmunológico y bienestar general. El acto de perdonar, por otro lado, nos libera de estos venenos emocionales, permitiéndonos recuperar nuestra energía vital y enfocarla en construir una vida plena y satisfactoria. Los beneficios del perdón son vastos y profundos, impactando no sólo nuestra salud mental, sino también nuestro bienestar físico y emocional. Al liberarnos de los resentimientos y la amargura, iniciamos un proceso de sanación que transforma nuestra experiencia de vida. Los resentimientos sostenidos se convierten en una carga pesada, una fuente constante de estrés crónico, que mina nuestra energía y salud. Este estado de tensión continua puede tener efectos perjudiciales en el cuerpo, incluyendo problemas cardíacos y un sistema inmunológico debilitado, haciéndonos más susceptibles a enfermedades y trastornos. Además, el estrés crónico, afecta negativamente nuestro equilibrio hormonal y puede deteriorar la calidad del sueño, complicando aún más nuestra salud y bienestar general. El perdón, en contraste, actúa como un antídoto contra este veneno emocional. Al perdonar, cortamos el lazo que nos une al dolor del pasado, permitiéndonos avanzar hacia un futuro más saludable y equilibrado. Este acto de liberación no solo alivia el estrés crónico, sino que también mejora nuestra salud mental, reduciendo síntomas de depresión, ansiedad y hostilidad. Al disminuir estos estados negativos, el perdón contribuye a un aumento significativo en nuestra sensación de paz y felicidad. La práctica del perdón La práctica del perdón también se asocia con mejores resultados de salud física. Estudios han mostrado, que las personas que perdonan con facilidad, tienden a tener una menor presión arterial, menores niveles de estrés, y una mejor función inmunológica. Esto se debe a que el perdón reduce el impacto negativo del estrés en el cuerpo, promoviendo un estado más relajado y saludable. Además, el perdón puede mejorar la calidad del sueño, ya que los pensamientos negativos y las preocupaciones que a menudo acompañan al rencor y la amargura se disipan, permitiendo un descanso más tranquilo y reparador. Otro beneficio importante del perdón es su impacto en nuestras relaciones sociales y personales. Al perdonar, mejoramos nuestra capacidad de comunicación y aumentamos nuestra comprensión y empatía hacia los demás. Esto puede conducir a relaciones más profundas y satisfactorias, aumentando nuestro sentido de conexión y pertenencia. Además, al modelar el perdón en nuestras interacciones, fomentamos un ambiente más compasivo y comprensivo, que beneficia no sólo a nuestros seres queridos, sino también a la comunidad en general. Así que el perdón es una herramienta poderosa para la transformación personal. Nos libera de las cadenas del pasado, permitiéndonos vivir con más plenitud y satisfacción. Al adoptar el perdón, no sólo mejoramos nuestra salud mental y física, sino que también enriquecemos nuestras relaciones y contribuimos a un entorno más positivo y sanador para todos. En última instancia, el perdón es una expresión de amor propio y respeto hacia uno mismo, un paso esencial en el camino hacia una vida plena y satisfactoria. Iniciar el proceso de perdón puede ser desafiante, especialmente cuando las heridas son profundas y el dolor persistente. Sin embargo, existen pasos prácticos que podemos seguir para facilitar este camino. El primero es reconocer y aceptar nuestros sentimientos, entendiendo que el dolor y la ira son respuestas naturales ante el daño recibido. Permitirnos sentir estas emociones sin juicio es el primer paso hacia la sanación. El siguiente paso es comprender la perspectiva del otro, no para justificar sus acciones, sino para encontrar comprensión en la complejidad de las relaciones humanas. Esto no significa olvidar o minimizar el daño, sino reconocer que todos somos seres imperfectos, capaces de errar. Tal comprensión puede allanar el camino hacia la empatía y, eventualmente, hacia el perdón. Comprender la perspectiva del otro, es un aspecto fundamental en el proceso de sanación y perdón. Esta práctica no busca justificar las acciones dañinas ni ignorar el dolor que éstas han causado. Más bien, busca profundizar en la comprensión de la complejidad de las relaciones humanas, reconociendo que cada persona opera desde su propio marco de experiencias, creencias y limitaciones. Este reconocimiento no minimiza el daño causado, sino que nos permite ver más allá del acto dañino, hacia la humanidad compartida que subyace en todos nosotros. Aceptar que todos somos seres imperfectos, es liberador. Al hacerlo, nos damos cuenta de que, al igual que otros pueden herirnos, nosotros también tenemos la capacidad de cometer errores y causar dolor, a veces sin intención. Esta comprensión mutua de la falla humana es lo que permite cultivar la empatía. La empatía, a su vez, nos ayuda a sentir lo que otro podría estar sintiendo, proporcionando una visión más completa de sus acciones y motivaciones. En este contexto, la empatía no equivale a la aprobación de las acciones del otro, sino a un esfuerzo por entender sus orígenes emocionales y psicológicos. Adentrarse en la perspectiva del otro, también puede revelar las complejidades detrás de sus acciones. Las personas a menudo actúan desde lugares de dolor, miedo, o incomprensión, y sus acciones dañinas pueden ser manifestaciones de esos estados internos. Entender esto no justifica el daño, pero sí ofrece un camino hacia la compasión. Reconocer el sufrimiento ajeno, incluso cuando ese otro, ha sido la fuente de nuestro propio dolor, puede ser un paso poderoso hacia el perdón. Esta comprensión de la complejidad humana, allana el camino hacia el perdón de varias maneras. Primero, reduce la deshumanización del otro, recordándonos que, al igual que nosotros, están navegando por la complejidad de la vida con los recursos que tienen. Segundo, al reconocer nuestra propia imperfección, podemos relacionarnos con el error desde un lugar de humildad, lo que facilita la liberación del rencor. Finalmente, entender las motivaciones y limitaciones del otro puede disminuir el impacto emocional de sus acciones sobre nosotros, facilitando un proceso de sanación más integral. Por lo tanto, comprender la perspectiva del otro en el contexto del perdón, no es un acto de debilidad ni de olvido. Es un acto de fortaleza emocional, que nos permite enfrentar el dolor con una mayor comprensión y empatía, reconociendo nuestra común humanidad en el proceso. Este enfoque no sólo nos ayuda a sanar las heridas del pasado, sino que también nos prepara para construir relaciones más profundas y significativas en el futuro. En última instancia, cultivar esta comprensión, es un paso esencial en el camino hacia la liberación emocional y el perdón genuino. Además, el perdón requiere una decisión consciente y continua. No es un evento único, sino un proceso que puede requerir que perdonemos una y otra vez, profundizando cada vez más en nuestra capacidad de soltar y avanzar. Esta decisión implica, en muchos casos, un acto de voluntad, donde elegimos el bienestar y la paz por encima del rencor y el dolor. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Integrar la práctica del perdón en nuestras vidas, también significa aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces, somos nuestros críticos más duros, castigándonos por errores pasados, o por no haber manejado una situación de la mejor manera posible. El autoperdón es esencial para nuestra salud emocional y autoestima, permitiéndonos reconocer nuestros errores sin quedarnos atrapados en ellos. El autoperdón, es una de las piedras angulares en el proceso de sanación personal y emocional. En muchas ocasiones, la dificultad más grande, no reside en perdonar a los demás, sino en perdonarnos a nosotros mismos. Este desafío surge de nuestra tendencia a ser extremadamente críticos y duros con nuestras propias acciones, especialmente cuando miramos hacia atrás y vemos errores, o decisiones de las cuales nos arrepentimos. Esta autocrítica severa puede convertirse en una barrera significativa para nuestro bienestar emocional y desarrollo personal. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos, es un acto de compasión y amor propio. Significa reconocer que, al igual que cualquier otra persona, somos seres humanos falibles, sujetos a errores y fallos. Sin embargo, también implica entender que nuestros errores no definen nuestra valía ni nuestra capacidad de crecimiento y cambio. El autoperdón nos invita a aceptar nuestro pasado, comprender nuestros errores en su contexto, y usarlos como escalones para el aprendizaje y la mejora personal. El proceso de autoperdón es crucial para la salud emocional y la autoestima, porque nos libera de la carga del remordimiento y la autorecriminación. Cuando nos quedamos atrapados en estos sentimientos negativos, limitamos nuestra capacidad de avanzar y crecer. Para continuar leyendo, en la descripción te dejo el enlace al libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!